Gran noticia porque después de 35 años, toda una vida, el Bachi Provincial Nº 3, Dr. Carlos Marcelo Cornejo de Monterrico, vuelve a participar de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a arrancar primero por los profes. ¿Cómo anda la profe Gabriela Lleber? ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? Buenos días. Agradecidas por la invitación y para poder promocionar todo lo que estamos trabajando para poder comenzar a construir nuestra carroza después de 35 años. Bienvenida, profe. Muchas gracias. Gracias por llegar. Profe Marce Cornejo, ¿cómo le va, profe? Bienvenido. Ricardo, Ricardo Cornejo. ¿Cómo andás? Ricardo Soruco. Estoy confundiendo el número. Estoy mezclado todo acá. ¿Cómo andás, Richard? Bienvenido. Muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, más que nada. ¿Cómo estás viviendo este momento? Como profe y un momento histórico, ¿no?, para la institución. Sí, le he comentado a los chicos que una generación, por suerte, que tiene la suerte de volver a hacer una carroza, más que nada, y de vivir la fiesta nacional del estudiante, porque en Monterrico también hay otras instituciones como la técnica, que también participa ya hace tiempo en la fiesta nacional, y ahora ellos, que después de 35 años, como mencionaste, es algo glorioso, ¿verdad? Ahora, profe, ¿cuáles fueron los planetas que se terminaron alineando para que después de 35 años puedan volver a estar? Son diferentes contextos, situaciones, etapas, más que nada, y ellos, por suerte, decidieron esto, y los profesores, los directivos, acompañar. ¡Qué bueno! Porque yo les digo a ellos, la cuestión es trabajar, que trabajando, o sea, vendiendo comida, haciendo eventos, que estamos haciendo ahora para comenzar, nos está yendo muy bien, por suerte, porque la comunidad de Monterrico acompaña. Eso es lo importante, la comunidad de Monterrico acompaña. Claro, es la representación de la localidad en sí, más allá de la técnica, ahora se suma a uno más. Vamos a hablar con los chicos Alexis, Estefanía y Milagros. Estefanía, vos sos la representante 2023. Sí, así es. Soy Estefanía y, bueno, aquí estamos junto a mis compañeros. Y los tres de la promo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la charla entre ustedes? Porque queremos saber la interna entre los compañeros y decir queremos Carrosa, queremos Carrosa, por favor, profe, háganos el aguante. ¿Desde cuándo vienen hablando de esto, chicos? En sí, nosotros, desde que casi iniciamos el colegio de tercero, más que nada, venimos diciéndole al profe Shapura, que es el profe de física y química, entonces con él le veníamos diciendo, hagamos Carrosa, hagamos Carrosa, queremos Carrosa, y hasta que en cuarto pudimos hacer la primera venta para poder comprar el chasis. Claro. Para solventar algo del gasto y así se nos dio, pero así veníamos así de hace bastante ya diciendo que queríamos Carrosa y queríamos Carrosa.